¿Qué edad de millones? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, cómo es el otro! ¿Por qué es este tipo de atrocese? ¿Por qué es el otro tipo de atrocese? ¡Fuck, el otro! ¡Wettings! ¡Alface! ¡Uff! ¡Los manos! ¡Si no, ¿no? ¡Ya perdíamos! ¡No nos viven! Ya va porque vi que mataron al otro wey y dije Vamos a hacer una llave así la espantada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Call it playsta ¡hhhh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah ha! ¡Daan bro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Quita game! ¡Back out! No 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 ¡Naan bro! ¡¿Whatcha doing bro? ¡Suscríbete! Crouch Crouch Oh my f**k, he's over here on me I've located it like three times That's okay man, what's going on? The next round is ours Hey, call it dude You want me to finish this song? No I don't know I don't know Look at where he rode, rode Trash Switching sides Search and destroy Contact the objectives For the f**king Odin though For the f**king Odin though You're the last one, tovarish Bomb planted on Alpha As we've got to go Tovar in the mirror You have to go ку You have to put your radar on the others Wait Tovar in front of the enemy Tovar in a police prompted I'll do Tovar in a double Tovar in a double From the enemy ¡Oh!